En Radiante somos oníricos, oníricos de verdad. Sean bienvenidos y bienvenidas, videoescuchas, a una nueva emisión de Radiante, su emisora, en esta ocasión, reseñante o más bien recomendante. En esta ocasión es un cómic muy hermoso, muy bonito, el cual es... Esta maravilla. Leit Nemo, regreso al país de los sueños. Esto es una reinterpretación, una segunda parte, de lo que vendrían a ser las aventuras del pequeño Nemo en Slumberland, del gran Winsor McKay, un excelente, un gran autor estadounidense de cómic, y no solamente eso, sino que animador. Hay muchos documentales, reportajes sobre su vida, su obra. Extraordinario, bueno, un primer gran baluarte del arte del cómic, que sería Winsor McKay, por esa imaginación, esa manera de construir historias y aprovechar muy bien los recursos gráficos. Para mí, personalmente, yo después pondría también en un podium así de los mejores a nivel internacional, ¿no? De Estados Unidos podría venir Will Eisner, otro gran maestro, maestro de maestros. Yo tengo en mi corazón también a un francés, al gran... Jean Giraud, Moebius. Pero bueno, todo eso es discusión para otros videos y hay mucha gente que sabe mucho más. Retomando, estábamos aquí en esta nueva obra, Pequeño Nemo, Little Nemo, regreso al país de los sueños, realizada por el artista también del cómic, Eric Channower, estadounidense, por el gran Gabriel Rodríguez, el gran Gabriel Rodríguez y por Nelson Daniel, que también ha trabajado en muchos cómics tanto nacionales, en Chile como internacionalmente, es colorista también y en este caso es el colorista de esta obra. Gabriel Rodríguez es un, ya a esta altura, un internacional con una muy buena producción, coautor también de ese gran exitazo llamado Locke and Key, y bueno, posterior a ese trabajo, para la misma editorial que la IDW, realizaron junto, no es cierto, a Eric Channower en los guiones y a Nelson Daniel en los colores, realizaron esta maravilla que bueno, ya han habido otras referencias en internet que ustedes pueden encontrar porque es una obra que ya tiene sus años y es a partir de una idea que tuvieron ellos de volver a visitar esta gran obra, bueno, porque los derechos estaban liberados también y como dice el mismo Gabriel Rodríguez por ahí, que es para reacercar a los antiguos lectores del clásico, del pequeño Nemo, pero también darlo a conocer a las nuevas generaciones y es algo que logran con creces, totalmente recomendada, yo tengo esta edición que es buena, pero sé que también hay otra que tiene material adicional, yo tengo como esta que solamente tiene básicamente lo que es el cómic, que está dividido en cuatro capítulos, todo el primer capítulo, bueno, se trata de que van a buscar al pequeño Nemo que no es exactamente el mismo Nemo clásico, pero ahí hay un alcance de nombre y ahí hay también un guiño a la cultura, ya más a la cultura popular de por qué se llama Nemo, por qué se alcanza de nombre cultura popular más próxima en nuestro tiempo, más contemporánea debemos recordar que la obra original de Winsor McKay es de principios del siglo XX, pero no solamente vamos a hablar de Winsor McKay a través de esta obra podemos revisar el trabajo de otros grandes autores y uno de ellos no es alguien del cómic, sino que es un gran artista también por ejemplo, en esta, bueno, aquí, bueno, el guión se lleva bastante bien el arte, los dibujos de Gabriel Rodríguez son tremendos esta viñeta a doble página aquí se nota que el hombre es, bueno, arquitecto y un gran artista en realidad con mucha experiencia, muchos detalles que a él le viene bien todo, todo el tema como anillo al dedo tanto es así que basta decir que esta obra ha ganado premios bueno, ganó el equipo, Gabriel Rodríguez ganaron un Eisner por esta obra aquí, bueno, toma mucha referencia obviamente se nota que es un homenaje que se trata de mantener esta mística, estas viñetas maravillosas de la obra original de McKay pero inserta algo que sería posterior a McKay miren, estas dos páginas aquí está toda la referencia completa a por supuesto que estamos hablando del gran Echer Maurice Cornelius Echer aquí se ve claramente la referencia hago todos estos malabares, se los muestro así el libro porque también podría poner imágenes acá en internet pero se los muestro el libro para que ustedes también huelan el libro huelanlo, huelanlo sientan la textura escuchar las hojitas y así es como vemos esas referencias absolutamente Echerianas y aquí viene lo interesante también podemos encontrar referencia a otro gran autor que es tan imaginativo como McKay y es más o menos del mismo tiempo incluso publicó tiras en el mismo diario de McKay bueno, el pequeño Nemo ustedes saben que es en una tira y que se publicaba de forma periódica en el New York Herald y en esa misma época un poquito antes entre 1903 y 1905 había un autor, otro autor japonés de origen de los Países Bajos llamado Gustav Berbeck que él trabajó unos cómics bastante interesantes una maravilla de cómics bueno aquí se ve el reflejo de la luz pero algo se puede notar que eran tiras cómicas de seis viñetas pero era una aventura de total de doce viñetas porque la gracia de esto es que uno leía así llevaba hasta acá y tenía que dar vuelta y la historia continuaba desde aquí y terminaba donde empezó pero al revés y cuál es la gracia de esto es que hay aparentemente siempre hay como un personaje que vive las aventuras o dos distintos pero en realidad ese personaje vemos que ahí es el viejo Mufaru y aquí es la niña que lo acompañaba la pequeña Lofkins y el viejo Mufaru ahí hay otro ejemplo se ve de una manera ¿no es cierto? un pájaro que tiene a la niña pero lo damos vuelta y ahora es el viejo que está en un bote ahí ¿no es cierto? un pez y la isla bueno estaba basado en esto en ese efecto que bueno él creció en Japón Gustav Berbeck y en Japón también había un arte que tenía que ver con eso ¿no? con lo ambivo de una imagen una imagen que se puede una imagen que se puede ver de dos maneras distintas dependiendo del punto de vista ahí lo vemos bueno eso también aquí este equipo maravilloso también lo integra en un par de páginas en unas cuantas páginas pero lo extiende un poquito que se empieza a contar de una manera y vemos que esta página es exactamente igual a esa página ambas son iguales pero invertidas y lo que cambia es el diálogo pero la acción tanto de aquí como acá es exactamente la misma y se integra esa cosa maravillosa del personaje en vivo que es de una manera pero en la otra viñeta es otro y es la misma figura depende de depende de la perspectiva en que se vea aquí vemos una referencia bueno la verdad es que esto es lo que yo estoy especulando no sé si Gabriel Rodríguez me imagino que sí él sabía del trabajo de Gustav Berfecht y por ahí lo pilló y lo quiso también integrar acá que narrativamente y dentro del universo de 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 esta obra funciona perfecto porque bueno es el país de los sueños entonces muchas cosas pasan cosas mágicas él trabaja justamente con esa especie de escenario sin mucha referencia del contexto sin mucha referencia del lugar sino que espacio un poquito despojado para y así justamente puede generar ese efecto de lo ambiguo esta página es exactamente esta página pero invertida bueno así podemos ver como en un cómic tan bonito como este tan maravilloso hay al menos tres grandes autores o grandes artistas incluidos en él además aparte de ellos no me refiero a ellos ellos son grandes sí pero hay otros que son históricos dentro de este cómic o sea está todo parte de un homenaje a la obra de Winsorne McKay todo parte desde ahí pero aparte de él tenemos entonces también a dos grandes artistas a Echer y Berbeck que en una sola hora estamos viendo o nos abre la puerta para poder ver e investigar el trabajo de otros grandes artistas totalmente recomendable el pequeño Nemo en el país de los sueños esa ha sido la referencia de en esta ocasión me gusta el dedito arriba ese dedito dedito arriba el comentario si usted sabe algo más de Winsorne McKay de Edger de Eric Channauer también de Gabriel Rodríguez lo anota lo escribe por ahí abajo y si quiere lo comparte bueno si quiere si quiere hace todo eso y todas esas hierbas y nos veremos en otra ocasión en Radiante su emisora recomendante buena compaires buena comaires es ¡Gracias!